En otro episodio lamentable contra Venezuela, el gobierno estadounidense comenzó la deportación sin aviso y sin protesto de miles de venezolanos que crucen su frontera en contraposición con convenios internacionales y sin respeto a los derechos humanos. La acción que ya comenzó a ejecutarse forma parte del entramado nefasto no solo del gobierno de Biden, sino de archienemigos del país suramericano como el senador Marco Rubio, que comenzó a sacar las garras contra Venezuela. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un brutal proceso de deportación de venezolanos, se ha convertido el supuesto control migratorio anunciado por el gobierno de Joe Biden para defender sus fronteras, comenzando por un primer grupo echado de la potencia del norte por México. Y en esta política forma parte el senador Marco Rubio, quien, en su aversión contra el país suramericano, ha dicho estar totalmente de acuerdo con echar a toda costa a los venezolanos que se encuentren en territorio estadounidense. En ese sentido, Rubio, quien rechaza todo lo que tenga que ver con Venezuela, Cuba y Nicaragua, pidió retirar las más de 90.000 personas que, de manera ilegal, han llegado a su país corriendo el riesgo de morir en el camino en busca del ya trillado y descalificado sueño americano. Lo más terrible es que el senador Rubio apoyó las restricciones aplicadas a los migrantes venezolanos por parte de la administración Biden, que deportará, bajo el título 42, a los interceptados después de atravesar la frontera sur de forma irregular. En este contexto, el republicano aseguró que, como todos los países del mundo, la potencia del norte tiene una frontera y hay que protegerla, pues ningún país del planeta puede albergar tantas personas que lleguen a diario. No obstante, se cree que estén ingresando al norte unas 90.000 personas mensuales, no solo por México, sino por otras vías, lo cual mantiene en zozobra al inquilino de la Casa Blanca y ahora a su fiel seguidor, Rubio. De acuerdo con la legislación estadounidense, pretenden frenar la entrada de supuestos delincuentes e irregulares y, como lo anunció Rubio recientemente, detener a toda costa la llegada de fascinerosos. Incluso el mismo Rubio condenó el hecho de que por la jungla del Darién se hayan colado unos 900.000 venezolanos, desde enero de 2020 hasta la fecha, sin que se haya percatado la patrulla fronteriza y hasta la misma gestión de aduanas. No es la primera vez que Rubio arremete contra Venezuela y, peor aún, saca sus garras. El pasado mes de marzo fue el primero en alzar la voz en Washington contra la reanudación de contactos directos entre la Casa Blanca y Nicolás Maduro. Y sobre este particular, Rubio advirtió de que negociar las sanciones al crudo venezolano con el chavismo supondría darle oxígeno a Maduro y menoscabar a la oposición, a cuyos dirigentes no informó Washington del viaje. Es importante destacar que, como buen opositor a Venezuela, Rubio no reconoce a Maduro como mandatario legítimo, sino al impostor de Juan Guaidó criticando al gobierno de Biden por haber mandado una comitiva a hablar con el mandatario venezolano. Luego, en mayo de este año, Marco Rubio se manifestó en contra de que Biden levante sanciones a PDVSA, entre ellas la prohibición a Jebrón de negociar con la estatal venezolana. A su juicio, eso empeorará la situación en el país caribeño debido a que Nicolás Maduro podría fortalecer, según él, su control ilegítimo sobre el pueblo venezolano. Hace apenas un mes, Rubio montó un show en Florida donde pidió a Biden poner mano dura a los gobiernos de Cuba, su propio país de origen, al de Venezuela y Nicaragua, por considerar que el inquirino de la Casa Blanca estaba siendo muy complaciente. En esa oportunidad, acompañado por dos senadores más por el estado de Florida, Rubio pidió mano dura a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Colombia y Nicaragua porque merecen democracia y derechos humanos sin detenerse a pesar de la atrocidad cometida con los migrantes. Pero es que Rubio ha ido mucho más allá en su odio y animadversión contra Venezuela. Se reunió con Iván Duque en una oportunidad y lo primero que analizaron fue la amenaza que representa Nicolás Maduro y sus vínculos con Siberia. Y la guinda del pastel fue el pasado 13 de junio cuando el senador republicano por Florida dio a conocer una carta que le envió Maric Garland, fiscal general, y a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, en la que llama a solicitar la ficha roja en contra del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Volviendo a los migrantes, Rubio critica abiertamente la entrada de venezolanos a su país, asegurando que lo que está pasando en Venezuela es lamentable, pero que ningún país en el mundo puede asumir la responsabilidad de miles y miles de personas entrando diariamente de manera ilegal. Por eso es del criterio que los venezolanos deben irse. Porque las personas que llegan no están autorizadas para trabajar, carecen de permisos. Y si lo hacen por necesidad es mucho peor, pues tienen que entender que no están habilitadas para hacerlo. Recordemos cómo Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, fletó el 14 de septiembre dos aviones charter con 50 migrantes venezolanos, al aeropuerto de Martha Vineyers. Los migrantes incluidos, mujeres y niños, fueron transportados de manera fraudulenta y discriminatoria a la isla de Massachusetts, bajo falsas promesas de trabajo y refugio. También una situación similar se presentó el 15 de septiembre, cuando el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, envió dos autobuses con un centenar de migrantes a las cercanías de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, en Washington. Así las cosas. Marco Rubio, en su evidente desequilibrio, agrega que los migrantes venezolanos son una creación 100% del gobierno de Maduro, que la ha utilizado como estrategia no simplemente para ayudarse en Venezuela, sino para perjudicar a su país. Cabe resaltar que el subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, instó el 13 de octubre a los venezolanos a no cruzar su frontera con México, o de lo contrario no serán elegibles en los beneficios que ofrecerá la administración de Joe Biden. Es realmente preocupante la manera como son tratados los migrantes venezolanos. Marco Rubio manda a perseguirlos, considerando que son presos que Maduro lanza a las calles para afectar al pueblo estadounidense. Por último, Rubio tiene un propósito y es bloquear la entrada de migrantes a su país, especialmente a los venezolanos, a quienes llama subversivos y delincuentes. Su estrategia es la misma de siempre, conspirar contra Venezuela y colocar sus garras contra ella. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande